Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana Las ofertas semanales comienzan hoy que es domingo y terminan el sábado Buenísimas ofertas y esta compra me salieron gratis y con ganancia, así que se las quería mostrar Buenísimas, buenísimas ofertas y estas son ofertas que pueden hacer si solamente tienen un insert Porque como saben yo no agarro periódicos semanalmente, entonces solamente agarro los que me llegan a mi casa Los martes en el circular y los digitales obviamente y pues los cupones personalizados Antes de comenzar les quiero como siempre agradecer el apoyo al canal Y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe Cada vez que yo subo uno de mis videos, recuerden darle like a este video para que más personas puedan ver Y aprovechar estas buenísimas ofertas y vamos a comenzar Yo hice tres transacciones, la primera transacción es la que se las voy a mostrar primero Así que vamos a comenzar Lo primero son estas toallí, estas papeles higiénicos Ahora yo sé que muchos de ustedes ya han visto esta oferta Ahora en mi tienda estaban en TAG a $6.99 y cuando compras uno te regresan $6 de Extra Box Pero cuando yo hice la transacción el Extra Box no me imprimió Sin embargo, la supervisora estaba allí y ella vio que estaba el sign allí Y ella me dio los Extra Box, los $6 de Extra Box Pero les quiero comentar que pues a mí no me imprimió Así que no sé, ella me dijo que ella estaba casi segura de que esta era una oferta mensual Pero no sabe por qué no imprimió el Extra Box Así que si en su tienda está en TAG, asegúrense de ya sea tomarle una fotografía O hacerlo en una transacción sola En el dado caso que no le quieran dar los Extra Box Lo pueden devolver y le dan el dinero Pero buenísimas ofertas Si en su tienda le imprime el Extra Box $0.99 por 8 rollos, nada mal Así que ahí está Lo siguiente fueron las ofertas de Crest Ahora, ciertos productos de Crest, Oral-B y Glide Están que cuando compras 3 te regresan $5 de Extra Box Y aparte están a precio de oferta a $2.99 Así que yo decidí La oferta es 2 por tarjeta Así que yo decidí hacer la oferta 2 veces Así que lo que hice fue comprar 2 del Crest 3D Que está a $2.99 Así que por 2 de ellos $5.98 Yo utilicé un cupón de 1 dólar en la compra de uno Que es un cupón digital Y luego utilicé uno que es Que imprimí Perdón, que llegó en el P&G Como mencioné a mí solamente me llega uno Que son los martes Así que tenía uno Así que ambos cupones aplicaron Luego para el Scope Estas son las de 500 mililitros Son las más pequeñas También están a $2.99 Utilicé el cupón digital de 1 dólar Y también utilicé el cupón que está en el Insert de 1 dólar Y para el Oral-B Otra vez, $2.99 Utilicé el cupón digital de 1 dólar Yo no vi ningún cupón en el Insert Pero si hay, pues lo pueden utilizar Así que yo Utilicé el cupón de 1 dólar Así que el total por estos 6 productos De Crest y de Oral-B Fue $17.94 Yo tenía un cupón Aparte de los cupones que les acabo de mencionar Yo también tenía un cupón de $4 En la compra de 14 Ya sea Crest, Scope, Oral-B Que aplicó Y eso bajó mi total a $8.94 Pero como hice la oferta dos veces Compré un total de 6 productos A mí me devolvieron $10 de Extrabox Así que estos 6 productos me salieron Completamente gratis Y una ganancia Así que si ustedes solamente tienen un Insert Les saldría bien Ahora, obviamente Si ustedes no tienen ningún Insert Y solamente quieren utilizar Cupones digitales Entonces El total sería $10.94 Si tienen el cupón personalizado Pero recibirían $10 Haciendo los $0.94 Así que esta es una oferta Que aún si no tienen cupones Cupones del P&G Pueden hacerlo Solamente usando los cupones digitales Y cupón personalizado De $4 en la compra de 14 Como siempre Escaneen y asegúrense De que los cupones están aplicando Para los productos Pues para que todo salga bien Porque mi cajera Súper contenta De que todo funciona bien Porque yo escaneo todo Y me aseguro que todo va a aplicar Cuando ya estoy en la caja Lo siguiente es este Aveeno Positively Radiant Estos están a $3.19 A mí me llegó un cupón de $4 Ese cupón obviamente se redujo Haciéndolos completamente gratis Así que si ustedes tienen ese cupón Sepan que puedan Utilizarlo allí Los siguientes son Los suaves Shampoo o acondicionador Que están a $2.06 No hay ningún extra box Ese es el precio de oferta Yo tenía un cupón personalizado De $2 en la compra de dos Que aplicó Y luego hay un cupón Este digital De $2 en la compra de dos Y luego uno de $1 En la compra de dos Como ya saben Ambos aplican No hay nada que se pueda hacer Lo único Si no quieren que ambos se apliquen Entonces solamente Agreguen uno Pero yo agregué los dos Así que los dos aplicaron Bajando el total a $1 o $0.50 Por cada uno Que no es la mejor oferta Porque pues lo podemos agarrar gratis Pero si lo necesitan Y es un producto que les gusta Entonces $0.50 cada uno No está nada mal Lo siguiente que hice en esta transacción Es el colgate total Está a precio oferta $3.49 Aparte cuando compras dos Te regresan $4 de extra bucks El límite es Este dos por tarjeta Pero yo solamente lo hice una vez Así que por dos de ellos Fue $6.98 Yo utilicé el cupón Que estaba imprimiendo Para todo De la cajita roja La semana pasada De $2 en la compra de uno Y utilicé un cupón De $1 en la compra de uno Que imprimí en coupons.com Y luego utilicé uno Que está digital Así que yo Este En vez de utilizar Los dos cupones impresos Decidí utilizar uno impreso Y luego uno digital Así que aplico sin ningún problema Luego de esos cupones mencionados Mi total bajó a $2.98 Pero recibí $4 de extra bucks Por comprar dos Haciéndolos completamente gratis Y una buenísima ganancia Así que Si todavía tienen ese cupón De $2 Pues asegúrense de utilizarlo Ahora obviamente Si ustedes no guardaron ese cupón Y solamente utilizan El cupón personalizado El cupón del fabricante Pagarían $4.98 Pero recibirían $4 Haciendo los $0.49 Ya saben que cuando Se trata de Productos del aseo bucal A mí no me gusta pagar Pero si este es algo Que ustedes necesitan Entonces $0.49 No está nada mal Luego del extra bucks Y luego de utilizar El cupón Este Del fabricante Que pueden imprimir En coupons.com Y aparte también llegó En los inserts Y lo último Que hice en esta transacción Fueron los checks mix Estos son las bolsas De $8.75 Son las bolsas grandes Están a precio Oferta $0.99 Así que agarré Dos de ellos El precio total Fue $1.98 Yo utilicé Un cupón Que imprimí en coupons.com De $0.50 En la compra de dos Y aparte El cupón digital Aplicó también Así que lo bajó A $0.49 Cada uno O $0.98 Por los dos Ahora obviamente Si ustedes no quieren Que el cupón digital Aplique Entonces no utilicen El cupón impreso El cupón impreso Pero sepan Que tienen la opción De ya sea utilizar El cupón impreso O el cupón digital Y si utilizan El cupón impreso El cupón digital Automáticamente se aplica Ya he mencionado Varias veces Que no hay nada Que se puede hacer El cupón digital De fabricante Va a aplicar Y no hay nada Que el cajero O la cajera Puede hacer Lo único que ustedes Pueden hacer Si no quieren que aplique No utilicen El cupón del papel Así que eso fue Mi primera transacción Aquí les voy a mostrar El recibo Para que lo puedan ver Y aquí pueden ver Todo lo que compré Todo lo mencionado Y aquí pueden ver Los cupones Que también mencioné Los cupones del fabricante Que aplicaron Y luego yo utilicé Un total de $20 En extra bucks Y pagué De mi bolsillo $0.89 Más impuesto Así que $20.89 Pero yo recibí Un total de $20 De extra bucks Ya saben $10 por el crest $4 por el colgate Y $6 por el babo Creo que así se dice Así que esta compra Que ven aquí Me salió a $0.89 Que me parece Una excelente oferta Así que Buenísimo Y ahora La siguiente transacción Se los voy a mostrar Ok La siguiente transacción No me salió exactamente Como yo había planeado Pero de todo modo Me salió una buenísima oferta Así que Les voy a mostrar Como a mi me fue Así que Lo primero que agarré Fueron los pantenes Pantenes Están a $3 por $12 Y aparte cuando compras $4 te regresan $6 Están a $3 por $12 O $4.99 Cada uno Incluido en esa oferta De compra de compra Y te dan $6 Está otros productos Que están a compra Uno Y el segundo Te sale 50% descuento Pero yo decidí Agarrar las pantenes Así que Por los cuatro pantenes Me salió a $16.99 Porque ya saben $3 por $12 Y si compran uno Individual es $4.99 Así que $16.99 Yo utilicé un cupón Que salió en el P&G De $5 en la compra De $3 Y tenía un cupón Personalizado De $2 en la compra De $7 Y luego el cupón digital De $5 en la compra De $3 de pantenes También aplicó Así que mi total Fue $4.99 Por estos cuatro Pero recibí $6 De actual box Por comprar cuatro Así que me salieron Completamente gratis Y una ganancia Y acuérdense Que esto califica Para el club de belleza El mismo escenario Si ustedes no quieren Que el cupón digital Aplique con su cupón Del papel No utilicen el cupón Del papel Y solamente utilicen El digital O no manden El cupón digital A su tarjeta Yo sé que Sueno redundante Pero lo menciono Porque hay gente En los comentarios Que se pone Ay eso está Éticamente mal Pues no lo haga ¿Ok? Así que Buenísima oferta allí Si ustedes Utilizan el del papel Sepan que el cupón digital Es posible De que aplique también Entonces Luego les comento Del Orbit Luego hice La transacción Del Gillette Que están a precio Oferta $7.99 Y aparte Cuando compras tres Te regresan $8 de actual box Límite de uno Por tarjeta Decidí agarrar Dos de las de hombres Y una de las de mujer Las de hombre Son las de 12 unidades Y la de mujer Son de tres unidades Yo utilicé un cupón De cinco dólares En la compra De uno Que está en el P&G Y luego tenía uno En la compra de tres Y luego Yo quería utilizar El de cinco dólares En la compra de uno Pero ese cupón No aplicó En vez Aplicó el de tres dólares Que también es un cupón digital Y yo pues No importa Pero Yo tenía un cupón Personalizado Que aplicó Así que Luego de Luego que les mencione Todo esto Entonces van a saber Que mi transacción Me salió gratis Pero Sepan que Si utilizan el cupón De tres dólares De papel No sé por qué El de cinco dólares No se aplicó La verdad que no sé Pero pues El de tres dólares Fue el que se aplicó Creo que si hubiese comprado Tres de estos Porque el de tres dólares No aplica para estos Creo que si hubiese Comprado tres de estos El cupón de cinco dólares Se hubiese aplicado Así que Ahí está Y luego Mi cajera me dijo Necesitas Dos dólares Para que puedas utilizar Un cupón de seis En la compra de treinta Así que yo lo que decidí Agarrar fueron estos Orbit Que están a dos veintidós Por dos Y hay un cupón Personal Perdón Un cupón digital De cincuenta centavos En la compra de dos Así que Luego del cupón De cincuenta centavos Queda un dólar Setenta y dos Por los dos Pero El total Por estos productos El Pantene El Gile Y el Orbit Me salió Creo que Veintiún dólares Con sesenta y ocho centavos Pero yo tenía Un cupón de seis dólares En la compra de treinta Que aplicó Así que Mi total Por estos productos A pagar Fue trece dólares Con sesenta y ocho centavos Pero recibí un total De catorce dólares De extra bucks Ocho por el Gile Por comprar tres Y seis por el Pantene Por comprar cuatro Así que De todos modos Con todo Con que no me No me aplicó El cupón De cinco dólares De todos modos Me salió esta compra Completamente gratis Y una pequeña ganancia Y aquí les voy a mostrar El recibo Pueden ver El Orbit Ahí está Pueden ver El cupón de cinco dólares Que le acabo de mencionar Del Pantene Tres dólares Tres dólares Tres dólares Del Gile Cinco dólares Del Gile Luego el cupón Digital De cinco dólares De pantene Que se aplicó El de tres dólares Del Gile Que se aplicó El de cincuenta centavos Y aquí pueden ver El seis en la compra De treinta El dos en la compra De siete Y yo utilicé Doce dólares De extra bucks Más un dólar Sesenta y ocho Más los impuestos Así que Trece sesenta y ocho Pero Recibí catorce dólares Así que Gratis Y con una pequeña ganancia Así que Yo súper contenta Hice otra transacción Pero esa transacción No me salió gratis Es de las aguas Y también Del papel higiénico El Skot Y todo eso Se los voy a mostrar No me salió gratis Pero si a ustedes Les interesa Se los voy a mostrar Y Esta transacción Ya saben Skot Ciertos productos Skot All Kleenex Tienen precios de oferta Y aparte Cuando Cuando gastas veinte Te regresan cinco dólares De extra bucks Lo que yo decidí agarrar Fueron dos de estos Paper towels A cinco cuarenta y cinco Agarré Uno de estos Papel higiénico Mega De Skot Que están a precio De oferta Siete noventa y nueve Y luego Agarré este Kleenex Que está A dos por tres dólares Pero en mi tienda Solamente tenían uno Así que agarré uno Y el precio Individual es Dos con nueve centavos Yo sé No la mejor oferta Pero nuevamente Necesitaba estos productos Y tenía extra bucks El total fue Veintiún dólares Con seis centavos Pero recibí cinco dólares De extra bucks Por gastar más de veinte Así que me salió A veintiún Dieciséis dólares Con seis centavos Por estos productos Nuevamente No la mejor oferta Pero es una idea Si tienen algunos cupones Personalizados Sepan que esta es una oferta Que a mí me parece bueno Si necesitan papel higiénico O papel toalla Y tienen los extra bucks Y antes de terminar Les quiero mencionar Que yo también compré El agua De Just The Basics Que es de veinticuatro unidades Que está a dos noventa y nueve Así que compré dos de ellos Y luego yo también compré Este Los Zephyr Hills Que había mencionado En mi plan de ofertas Que están A dos Dos por cinco dólares Y cuando compras dos Te regresan un dólar Y Son las de Doce unidades La de doce punto seis Onzas Así que Yo también tenía Un cupón personalizado De dos dólares En la compra de dos Agua Y luego dos dólares En la compra de ocho Que aplicó Así que por Esas cuatro Paquetes de agua Me salió A seis noventa y ocho Pero recibí el dólar Por comprar dos De los Zephyr Hills Bajando el total A cinco noventa y ocho Por las cuatro aguas O un dólar cincuenta Cada uno Que no está nada mal Y les voy a mostrar Este recibo Para que vean Los cupones personalizados Que aplicaron Y aquí pueden ver El Kleenex El Zephyr Hills Ahí pueden ver Es el de doce unidades De cero punto cinco litros O doce punto seis onzas Que está a dos por cinco dólares El Skull El Just The Basic Que está a dos noventa y nueve Cada uno El Skull y el Skull Y aquí pueden ver El cupón personalizado De dos dólares En la compra De dos veinticuatro pack Que aplicó Y el de dos dólares En la compra De ocho cooler Que también aplicó Y luego los cupones Este Los extra bucks Que tenía Así que Esta compra Se las quería mostrar Básicamente por el agua En el dado caso Que tengan esos cupones Personalizados Y pues ese es todo La verdad que me fue Súper súper bien Yo espero que a ustedes También les vaya bien Recuerden darle like A este video Y los veo en el próximo video Bye